¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyas al mexicano Chávez J.R., dale like a este video si apoyas a Julio César Chávez Jr. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver la pelea de Chávez J.R. vs. Uriah. Amigos, por el peso semipesado, esta pelea se va a dar en Estampa, Florida. Que primeramente voy a darles a ustedes la pelea ya de Chávez vs. Uriah que va a comenzar para México, Centroamérica 8pm. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 9pm, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 10pm. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 11pm. En España 3am ya del día siguiente. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir esta pelea de Chávez Jr. Ok, amigos, noticias lo pasarán por la señal de ESPN, Star Plus, Vox Azteca, TV Azteca Deportes. Portants, amigos, tiene un costo adicional si quieren verla en calidad buena. Amigos, también déjenme, si quieren ver esta pelea totalmente en vivo y gratis, la de Chávez J.R. Nada más tienen que suscribirse a este canal, está pactado para darse el día de hoy, sábado 20 de julio de este año 2024. Déjenme saber en la caja de comentarios a cuál de estos dos peleadores estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Todo en la caja de los comentarios. Más adelante les voy a traer más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todas las peleas correspondientes. Chávez tiene años de no pelear. La última vez, amigo noticia, peleó con uno de la UFC y también en esta ocasión peleará con uno de la UFC. Bueno, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos. Hasta en el próximo video.